como están amigos estamos en radicales estamos aquí en el palacio tecleño de las artes en el lugar donde se va a llevar a cabo el quinto índico electric fest en dos años estoy aquí para invitarles a eso es el próximo 26 de marzo a las 6 30 de la tarde el costo es de 4 dólares las bandas de club holy class follow this y acumal